Te perdí y me duelen al fondo del alma Mi corazón destrozado, te ama más que ayer Estas son las palabras sinceras de Millón Miranda Con sabor Llegó lo que faltaba en tu casa Purita calidad Elegancia Con sabor Arriba la alegría ¿Dónde estará mi amorcito? Lo ando buscando y no lo encuentro por ningún lado Es imposible olvidarme de sus ojitos A los que amé y cuento del alma Por un capricho yo lo perdí ¿Dónde, dónde, dónde se me fue? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde, dónde se me fue? ¿Dónde, dónde estará? Si lo tenía, si lo amaba Lo perdí por conquistar una falsa ilusión Lo perdí por conquistar una falsa ilusión ¿Qué te pasó, Miriam? ¿Cómo decirte en ruido que así no era nuestro destino ni nuestro final? ¿Dónde te fuiste, mi amor? ¡Tonto corazón! ¡A gozar, a gozar! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Miriam Miranda! ¡Cómo goza! ¡Muévete pa' allá! Por un capricho yo lo perdí por conquistar una falsa ilusión Si lo tenía, si lo amaba Lo perdí por conquistar una falsa ilusión Lo perdí por conquistar una falsa ilusión Hoy llegó mi mar con sentimiento cual señor ¡Sabor! Por un capricho yo lo perdí por conquistar una falsa ilusión No perdí por conquistar una falsa ilusión ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' allá! ¡Jumenea! ¡Jumenea! ¡imeter! Hombres y mujeres, la huevita Esa hueltecita, y otra hueltecita Zapatea, así, así